El trabajador o la trabajadora teme anunciarlo, teme decirlo, pues no por el empleo, pero hoy vamos a tratar ese tema aquí para ver realmente hacia dónde podemos seguir promoviendo contra el acoso en el trabajo. Que simplemente no vayan a decir, mira, recursos humanos, mira, está bueno el cafecito, qué bueno. No, que vayan con un protocolo de inspección y que ese informe que levante el inspector sirva como materia prima, pues si hay que ir al tribunal, sirva de insumo y materia prima, repetimos, para que haya un régimen de consecuencias. Los sindicalistas presentaron su planteamiento este viernes en el seminario sobre inspección del trabajo ante el acoso laboral que contó con la participación de expertos internacionales y representantes del Ministerio de Trabajo.